La 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 Siempre que me muevo es en ti Un batido cristo Siempre que respiro es en ti Siempre cada paso es en ti Tú eres mi camino Siempre que respiro es en ti Siempre que me muevo es en ti Un batido cristo Siempre que respiro es en ti Siempre cada paso es en ti Tú eres mi camino Siempre que respiro es en ti Con tu gracia y tu bondad Vida alrededor Ya estás aquí Tu amor me capturó Oh gran Dios de amor Me entiendo La 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 Siempre que me muevo es en ti Un batido cristo Siempre que respiro es en ti Siempre y cada paso es en ti Siempre y cada paso es en ti Tú eres mi camino Siempre que respiro es en ti Por tu gracia y tu bondad Vida alrededor Y cada paso es en ti Y cuando me ha terminado Y cuando me ha terminado Un batido en ti ¡Me quiero! This is how I know he is real This is how I know I'm not forsaken This is how I know there is life eternal This is how I know that he loves me Rolling hills, clouds with thunder All the crashing waves, never to be dead The earthy creatures hold my sparrow hands Never will they fly away from my father's eyes You could say I'm wrong, caught in my delusion But this is how I know he is real This is how I know I'm not forsaken This is how I know there is life eternal This is how I know he loves me This is how I know he loves me Simple things like early mornings when the sun will rise dispel the darkest night The love we share, the sound of laughter How even in our tears, I know the father's here You could say I'm wrong, caught in my delusion But this is how I know, caught in my delusion But this is how I know he is real This is how I know I'm not forsaken This is how I know there is life eternal This is how I know there is life eternal Gracias, tío Luzi. Gracias, tío Luzi. Gracias, hermano Jaxon. Gracias, tío Liza. Gracias, tío Luzi. Anthony. Gracias, tío Luzi. Hermana Luzi. Gracias, tío Luzi. Gracias, tío Luzi. Gracias.